Bueno, bueno, recordando a mi salvador Siempre especialidad Esto es un proceso ¿Y qué opinas de la noche buena? Oh, todo bien Duro, pues yo, a mí me tocó que trabajar Ajá, ya me fui bien tarde De moda, a mí toca Verdad, digamos norte Soy americano, esa palabra De dónde es usted? De Guatemala Ya terminamos con el baño Gracias, mi hermano